¡Hola chicos! Hoy descubrirán el secreto del pastel de naranja esponjoso. Te sorprenderá lo fácil que es esta receta. Para comenzar nuestra receta, agregaré 4 claras de huevo a la licuadora y batiré durante 2 minutos. A continuación, voy a poner una taza y media de azúcar y a licuar. Díganme la ciudad de la que están hablando en los comentarios para que pueda saludarlos. Me gustaría dar un abrazo para nuestros seguidores José Antonio Muñoz, el rubio de Miranda de Ebro, España, y María Contreras de Bucaramanga, Colombia. Ahora voy a agregar el jugo de 2 naranjas, media taza de aceite, 4 yemas de huevo y 2 tazas y media de harina de trigo. Mezclaré muy bien estos ingredientes en una licuadora. Dime en los comentarios si te gusta el pastel de naranja y cuál es tu pastel favorito. ¡Me encantaría saberlo! Y finalmente, agregaré una cucharada de levadura en polvo. Batimos a la velocidad más baja solo para unir la levadura a nuestra masa. La gente suele hacer este pastel muy delicioso. Es uno de los mejores que he comido. Y es muy fácil de hacer. Aquí tengo un molde con un agujero en el medio. Ya lo unté con mantequilla y lo espolvoreé con harina de trigo para que nuestro pastel no se pegue cuando desmoldemos. Ahora solo pon la masa aquí y llévala a un horno precalentado a 200 grados, entre 30 y 40 minutos. Y nuestro lindo pastel de naranja está listo. Es muy sabroso. Delicioso con café. Mira, desmoldar es muy fácil. Espero que hayas disfrutado esta receta. Hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!